Música Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, masheri Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los dj no vientes, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es robado y plan ¿Y dónde está mi gente? Me fue la puchera ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Sí, sí Rosy otóscres vez 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 BBZ ¡Escú działa un saludo! ¡Cáquere que no quieres ver! Una, otra, dos, un party nace Ahora dime superar Mi cantor en nace ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!